Y desde el punto de vista de la renta variable, bueno, Estados Unidos está en un movimiento lateral, pero sí es cierto que nosotros creemos que de aquí a los próximos año, año y medio, el activo para estar es la renta variable sin saltarnos los perfiles de riesgo, donde seguimos estando en todo el mundo, desde el punto de vista de la renta variable emergente, bueno, para nosotros el mejor activo de todos, ¿no? Es India, cogerse fondos que incluso tengan posiciones en Australia, ya han visto recientemente la bajada de tipos de interés. Estados Unidos sigue tirando hacia adelante de manera razonable en un movimiento lateral, pero estamos en rentabilidades desde el 1 de enero del 4% y desde el punto de vista de la renta variable europea, hay empresas que están muy bien fundamentadas, lógicamente no sobreponderar IBEX, es natural y de sentido común con todo lo que tenemos en España, ¿no? Pero sí, empresas alemanas, empresas que lo están haciendo razonablemente bien y sobre todo pequeñas y medianas compañías son las que nos van a poder aportar un retorno de rentabilidad atractivo, ¿no? Aspain11 sigue en el mundo global, estamos entrando muy poco a poco en renta variable europea y creemos que el activo donde más recorrido tenemos para el futuro es sobre todo la renta variable, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.